Me avisan que a esta hora establecemos un contacto rápidamente con nuestra compañera Nelsi Delgado. A esta hora ella nos ofrece información de interés desde los jardines de la Asamblea Nacional. Te saludo, Nelsi, adelante. Efectivamente, Daniel, nos encontramos desplegados desde el Jardín de la Comunidad Federal Legislativa en conmemoración a los 48 aniversarios de las relaciones bilaterales entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. Como podemos visibilizar aquí ya hace acto de presencia el presidente del Parlamento Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en compañía del diputado Nicolás Maduro Guerra y el embajador de la República Popular de China, Li Barón. Pues los mismos ya van a dar inicio a este recorrido. Bueno, pues como podemos ver, ya se van a dar inicio al himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Palabras a cargo del diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, embajador Li Barón, presidente Jorge Rodríguez, diputado Pedro, Pedro, diputado del Grupo de Amistad Parlamentario. Quedimos hacer este pequeño pero muy sentido homenaje a la conmemoración de los 48 años de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Una relación que ha trascendido y gracias a la visita que ha hecho el presidente Xi Jinping en el año 2014, cuando visitó a Venezuela a su amigo Nicolás Maduro Moro, se firmó entre Venezuela y China una alianza estratégica integral que hoy le vemos sus frutos. Para nosotros es muy importante, como Parlamento, ratificar nuestro compromiso inclaudicable e ineludible con la causa china, con el multilateralismo, con el compromiso de que esta relación, sobre todo la relación entre los parlamentos, se consolide y que podamos tener la visita del presidente Jorge Rodríguez a China y que el presidente Li Changshu del parlamento chino pueda venir a Venezuela. Esto es sólo una pequeña muestra de lo que ha significado para nuestros países el encuentro de las culturas, el encuentro de la revolución china y de la revolución bolivariana, el encuentro de Mao y Chávez, el encuentro de Xi Jinping y Nicolás Maduro Moro. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, presidente. Y bueno, al recorrido después de sus palabras. Seguidamente, palabras del embajador de la República Popular China en Venezuela, excelentísimo señor Li Baurong. Presidente Jorge Rodríguez, excelentísimo presidente del grupo parlamentario venezolana china, muy estimados amigos dictados y también los paisanos que nos acompañan. Es un día en que celebramos el 48º aniversario de la fundación del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Más allá de la amistad, ya son muchos más años, puede remontar a un siglo y medio. Gracias a las grandes contribuciones, siempre lo recuerdo cuando llegamos a un nuevo aniversario de las relaciones diplomáticas, a las grandes contribuciones que ha hecho nuestro comandante Hugo Chávez por desarrollar estas relaciones en todos los campos entre ambos países. Y este año también, pronto en julio, se van a celebrar los ocho años del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. Durante la visita del Estado del presidente Xi Jinping y junto con el presidente Nicolás Maduro, anunciaron esta relación estratégica. Y podemos afirmar con esfuerzo de todos, estamos en un mejor momento de la historia de estas relaciones bilaterales. Gracias. Quería destacar que los intercambios y cooperaciones entre los poderes legislativos de ambos países es la garantía y de promoción del desarrollo de estas relaciones. de nuestros pueblos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Venezuela a su amigo Nicolás Maduro Moroso. Gracias. 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 Lamentablemente hace pocos minutos que Jorge Rodríguez decía además desde el micrófono de los jardines que ratificaba ese compromiso para con la República China además le tendía su mano y le agradecía por solamente bueno servir como puente ante las medicinas esto suscitado por la pandemia por el COVID-19 sin embargo aquí Y tenemos también a mi lado al diputado Jonan Sedeño, diputado además por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de esta Honorable Asamblea Nacional, diputado, 48 años y un después, desde el inicio de estas relaciones bilaterales, comerciales, diplomáticas entre Venezuela y China. ¿Cómo impactará esto positivamente en dos países, además que históricamente en Estados Unidos y han sido ratificados este compromiso desde la llegada de Hugo Chávez y hoy en día, bueno, fortalecidas con la llegada del presidente constitucional de nuestro país, Nicolás Mauro Moroso? Sí, gracias por la oportunidad primeramente, amigo Daniel. Realmente nosotros creemos totalmente en esta alianza de cooperación integral entre Venezuela y la República de China. Recordamos que en el pasado 2014 el presidente Nicolás Maduro firmó con el presidente Xi Jinping lo que es esta alianza que ha dado muchos frutos, sobre todo en el tema contra la pandemia que acabamos de pasar. Escuchemos esta hora palabra el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ahí fueron ciudadanos, presidente. Se abre la sesión. Ciudadana, su secretaria, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 23 de junio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 23 de junio de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coro en reglamentario, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada María Iris Varela Rangel, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yune Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Intinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 21 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Sapp, mediante la cual remite información sobre la determinación de responsabilidades que corresponden a los ciudadanos implicados en el caso Villa Zamora 21, Guatire, municipio de Zamora, del estado bolivariano de Miranda. La primera vicepresidenta ordenó remitir a la Comisión Especial para investigar actos fascistas en el país. Seguidamente, se dio el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Nicia Maldonado Maldonado, quien rememoró los 187 años de la siembra de la nodriza Libertador Hipólita Bolívar, conocida como la Negra Hipólita. A los diputados Pedro Carreño y Alexander Cordero Graterol, quienes felicitaron a las abogadas y los abogados... Diputados y diputadas. Continúe, su secretario. ...quienes felicitaron a las abogadas y los abogados en su día. La primera vicepresidenta ejerció el derecho de palabra y creó una comisión especial presidida por el diputado Pedro Carreño e integrada por el diputado José Gregorio Correa para la elaboración de un acuerdo de salutación al gremio de abogadas y abogados. Inmediatamente, concedió el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, quien comunicó el inicio de la convocatoria pública para las postulaciones de candidatas y candidatos al cargo de defensora pública o defensor público general. Al diputado William Gil Calderón, quien informó que las comisiones permanentes de desarrollo social integral y de administración y servicio recibieron a voceras y voceros del Poder Popular, del movimiento de pobladores y del movimiento de pioneros, logrando en conjunto definir una ruta de trabajo para la elaboración de leyes y reglamentos relacionados con su ámbito de desarrollo. Al diputado Francisco Quevedo, quien recordó la celebración de la fiesta de San Juan Bautista, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A continuación, la primera vicepresidenta ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto único del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del docentésimo primer aniversario de la Batalla de Carabobo y día del Ejército Bolivariano. La primera vicepresidenta otorgó el derecho de palabra a los diputados Jesús Suárez Chourio, quien presentó el proyecto de acuerdo, Vicente Bruno Gallo, Alexis Rodríguez Cabello, Alfonso Campos de Surún y José Gregorio Vielma Mora. Culminadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. La primera vicepresidenta señaló que agotado el punto único del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado Ciudadano Presidente. Yo escuchando a la subsecretaria decía, Bercia, ¿cuándo pasó todo eso? ¿Y dónde estaba yo cuando pasó eso? Y es que yo me jubilé la semana pasada, no me acordaba. Después les cuento el chisme. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 23 de junio de 2022, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de esa sesión. Ciudadana Secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Punto número dos, comunicación suscrita por la presidenta del Parlamento Indígena de América, diputada Cariela Elismar Aray Medina, mediante la cual remite el informe correspondiente a la segunda sesión plenaria del Grupo Parlamentario Indígena Venezolano. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por el ciudadano Juan Carlos Alemán Pérez, presidente de la Comisión Especial, para recopilar todas las enseñanzas y aportes del camarada diputado Darío Vía, mediante la cual solicita una prórroga por 30 días para presentar informe final. En consideración, las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con extender una prórroga de 30 días adicionales a la Comisión Especial para recopilar las enseñanzas, los aportes, la vida de nuestro hermano Darío Vivas. Sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se extiende el axo por 30 días contados a partir del día de hoy, diputado Juan Carlos Alemán, presidente de esa Comisión Especial. Siguiente punto de la cuenta. Agotada la cuenta, presidente. Vamos a dar unos espacios para derechos de palabra. Contundentemente breve que tenemos invitados hoy. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a acelerar el proyecto del orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse 48 años de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, proyecto de acuerdo de salutación por haberse celebrado el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. Punto número tres, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día leído por la secretaria, si ahora se manifestaron con la ciudad de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse 48 años de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Estado presidente. Antes de dar los derechos de palabra para iniciar la discusión de este proyecto de acuerdo, yo voy a nominar una comisión especial conformada por el diputado Nicolás Maduro Guerra, presidente del grupo de amistad entre los parlamentos chino y venezolano, el diputado Rodolfo Sanz, la diputada Gina Hung, el diputado José Gregorio Correa, el diputado Fidel Madroñero y la diputada María Carola Chávez, para que se sirvan a buscar al excelentísimo embajador de la República Popular China ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los invitados especiales de este Parlamento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 En el siglo XXI Venezuela llegó muy temprano gracias al Comandante Chávez y a su visión estratégica de ser uno de los primeros destinos en ir después de la gira OPEP, comandante Chávez vio a China y a pesar de que geográficamente la distancia es grande, hoy China está más cerca que nunca de Venezuela. Hoy China está más cerca no solo por ser un país que nos ha brindado tecnología, no solo por ser un país que nos ha brindado todo el apoyo político, no solo por ser un país que nos ha brindado la más grande y amplia asesoría en materia económica que ha permitido construir un plan de crecimiento económico, gracias a la ayuda del pueblo chino, no solo por los profundos lazos culturales que se han venido cultivando, sino por el profundo amor y lealtad que se han tenido los pueblos venezolanos al chino y los pueblos chinos al venezolano. Expresado en su máxima plenitud, cuando en el 2014 el presidente Xi Jinping viene a Venezuela y junto a su hermano y amigo, el presidente Nicolás Maduro Moro firma la Asociación Estratégica Integral que ha unido aún más al pueblo chino y al pueblo venezolano. Nosotros, humildemente, viendo la experiencia, viendo la historia, humildemente, como Mao Zedong guardando las distancias, obviamente, aquel 1 de octubre del 49, vemos hacia el futuro y vemos un futuro lleno de prosperidad. Un mundo multipolar con una gran potencia al frente. China, pero como potencia respetuosa, como potencia amiga, como potencia aliada. Una gran potencia junto al multilateralismo de los demás países del hemisferio y del mundo para guiar los destinos del mundo como una gran potencia. Para mí es un honor presentar el día de hoy un acuerdo que honre el 48 aniversario, el 48 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y China, rumbo al 2024 con los 50 años que vamos a celebrar en dos años en el nombre de Dios. Estamos en la víspera del 2024, que celebraremos los 50 años. Acuerdo en conmemoración del 48 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que este 28 de junio del 2022 se cumplen 48 años del establecimiento de las fructíferas relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Momento histórico propicio para celebrar los avances obtenidos en estos fraternales y amistosos lazos de amistad y cooperación. Y que a partir del año 1999, bajo el mandato del comandante eterno Hugo Chávez Fría, se produjo el relanzamiento de esta relación. Que llevó a las dos repúblicas a una dimensión de cooperación y mutuos beneficios. Y que bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro Moro y el presidente Xi Jinping, elevaron la relación a una asociación estratégica integral. Considerando que el perfil geoestratégico desarrollado entre ambas naciones dio como resultado la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel a partir del año 2001. Con el aval de la suscripción de 502 acuerdos de cooperación en las áreas de industria, comercio, ciencia y tecnología aeroespacial, construcción de viviendas, desarrollo de programas agrícolas, sociales y educativos al más alto nivel. Y que esta cooperación científica-tecnológica del gobierno chino, plasmado en solidaridad honesta y leal, hizo posible que Venezuela colocara en órbita su primer satélite en la historia, el satélite de Sibón Bolívar. Siendo un hecho histórico y relevante para nuestra independencia comunicacional, así como los satélites de percepción remota Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre. Considerando que la creación del Fondo de Inversión China-Venezuela ayudó a apalancar el financiamiento de proyectos de importancia estratégica para nuestro crecimiento y desarrollo económico, con independencia y soberanía. A su vez, el Fondo de Inversión avaló la conformación de empresas mixtas para la producción de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, en la constitución de las empresas BIT, Orinoquia, Betelka, Chery, Hayer y Yutón. Lo cual ha conllevado la transferencia tecnológica, aumentando así nuestra capacidad productiva. Considerando que ha quedado demostrado que gracias al apoyo dado por la República Popular China a Venezuela en los organismos multilaterales, ha ayudado a enfrentar el bloqueo económico, financiero y comercial, expresado en las más de 500 medidas coercitivas unilaterales, instrumentadas contra nuestro país por parte del gobierno estadounidense. Igualmente se evidenció la solidaridad de la Nación China y de su generoso gobierno en los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19, mediante el envío de insumos y materiales médico-quirúrgicos necesarios para combatir la enfermedad. Lo cual ha sido determinante para que Venezuela se sume entre los estados que más diligentemente ha podido superar la crisis sanitaria, pese al bloqueo financiero al que hemos sido sometidos. Considerando que en consonancia con los principios de política exterior que soberanamente defiende la República Bolivariana de Venezuela, la República Popular China representa un actor decisivo en la promoción y fortalecimiento de la multipolaridad, que hace posible la coexistencia pacífica y soberana de la comunidad internacional, en igualdad de condiciones que permiten la superación del orden mundial de hegemonía unipolar. Acuerda, primero, conmemorar esta fecha histórica para celebrar los avances y la consolidación de las relaciones entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, ampliar en un plano superior las relaciones políticas entre los parlamentos de nuestras naciones, en función de la proyección histórica irreversible de los nexos entre China y Venezuela. Tercero, expresar públicamente el agradecimiento del pueblo bolivariano por la mirada siempre amiga del gobierno del noble presidente Xi Jinping, que con su proceder, con acciones concretas en todo tiempo y lugar, ha extendido sus brazos para apoyar la causa venezolana. Cuarto, entregar copia del presente acuerdo a la embajada de la República Popular China, acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 28 días del mes de junio de 2022, año 2012 de la independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Y 48 de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y China. Muchas gracias y que viva la relación chino-venezolana. Dejamos en derecha el palabra al diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado, por favor. Hay quienes dicen que son más de 48 años las relaciones entre China y Venezuela. Yo particularmente lo creo porque en investigaciones históricas encontramos que en el año 1936 se instaló un consulado general en Shanghai, en el cual estuvo al frente el venezolano José Miguel Ferrer. Pero además de eso, en 1941 China designó a Li Ding Yin como enviado extraordinario, plenipotenciario y ministro extraordinario de China en Venezuela, quien llegó a Venezuela dos años después. China es reconocida en la ONU en 1971 y enseguida dos años después, el 28 de junio de 1974 se comienzan las relaciones diplomáticas entre ambos países. La primera visita de un presidente venezolano a China fue Luis Herrera Campins entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 1981. Y la primera visita de un presidente chino a Venezuela fue en el año 2001. Vino a Venezuela el primer presidente chino que visitaba nuestro país, Jiang Zemin. Hoy Venezuela tiene embajada en Beijing, consulado allí, consulado en Shanghai, consulado en Hong Kong. Evidenciamos que las relaciones son amplias y antiguas, útiles y necesarias, provechosas y beneficiosas para ambos países. Me siento orgulloso de ser amigo del pueblo chino. Me siento orgulloso de tener buenas relaciones con el pueblo chino. Desde hace muchísimos años, en lo particular lo hacía como abogado y como parlamentario en tiempos del Congreso y ahora en tiempos de Asamblea Nacional, he tenido excelentes relaciones con los chinos, con la ocasión me siento bastante contento y orgulloso. Debemos ampliar esta relación, señor embajador. Transmítale a usted a su gobierno nuestro agradecimiento. Hemos tenido una inmensa relación con el pueblo chino. Y no me quiero despedir sin antes agradecerle lo que hizo por nosotros China en tiempos de la crisis del COVID venezolano. La vacuna china, la vacuna que llegó a Venezuela para mitigar el tema del COVID, fue útil, importante y necesaria. Venezuela tiene esa deuda con ustedes. Gracias por su ayuda, señor embajador. Hágale saber a su gobierno, en nombre de este parlamento, que sabemos pedir, pero también sabemos agradecer. Muchísimas gracias. Dejan el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sánchez. Micrófono para el diputado. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Saludar la presencia de buen amigo, el embajador Joe Varón de China, la República Popular China. Es una fecha memorable. Por lo que han sido nuestras relaciones y por lo que ambas naciones, China y Venezuela, representan para el mundo. Ciertamente, Mao tuvo una larga mirada, mucho más larga que la gran marcha, que tuvo que efectuar para replegarse el ataque brutal de Shang Kang-Chi. Y luego, fundar la República Popular China en 1949, haciendo que se replegaran las tropas de Shang Kang-Chi hacia Taiwán. En esa batalla, por cierto, participó un hombre que para mí fue un genio político, Deng Xiaoping. Si Mao miró largo con China, Deng hizo, con las cuatro modernizaciones, con la reforma y la apertura, que China en 40 años hiciera lo que Occidente hizo en 300 años. Y se convirtió en una potencia. Una historia similar, señor embajador, lo que se hizo en China y en la India, a mediados del siglo XIX, lo que hizo la empresa de las Indias Orientales, muy vinculada a la corona inglesa, tal vez uno de los pocos casos en la historia humana, obligar a un país a consumir droga. Hacerle dos guerras a un país para que consumiera droga, para que abriera sus puertos, Cantón, Shanghái, al monopolio del cultivo y el tráfico de opio de la empresa de las Indias Orientales. Como una forma, querido presidente, Jorge Rodríguez, de equilibrar la deficitaria balanza comercial que tenía Gran Bretaña con China, que a pesar de su desarrollo manufacturero, no podía igualar a la cerámica, al té y a la seda china. Y tuvo entonces que promover dos guerras, aún ignominiosas. Pero no solamente Gran Bretaña. Así como la corona española cayó contra los pueblos de América, todas las potencias occidentales cayeron contra China. Y cada vez que la invadían, creaban hasta zonas de exclusión, donde no podían entrar los chinos, solo los extranjeros. Y le arrebataban su territorio, Macao, Formosa, Taiwán, Hong Kong. La misma historia, querido hermano embajador, de la vieja serpiente de la Europa decadente española sobre territorio de América. Tenemos una historia común de lucha contra el colonialismo. Y por eso, cuando China abraza la tesis, nuestro libertador Simón Bolívar, yo quiero decir al señor embajador, se lo comentaba, fuera de plenaria, que Bolívar, el director Bolívar, nombró a China en la Carta de Jamaica y en el Congreso, en el discurso del Congreso de Angostura. Tres veces nombró a China. Y dijo, el saber y la ciencia vinieron de Oriente. Europa los utilizó, Europa los desarrolló. Pero no fue Europa la cuna del desarrollo científico. Ya antes China, en el campo de la medicina, en la astronomía, había hecho cálculo más exacto que los europeos, incluso que los egipcios. Una historia hermosa, milenaria, la de su país, que abraza hoy la tesis de nuestro libertador. Equilibrio del universo, comunidad de destino, mundo multipolar. Precisamente cuando se establecían aquí las relaciones diplomáticas en 1974, daba Dencio Pín su memorable discurso en Naciones Unidas. Dijo, China jamás aspirará a ser una potencia hegemónica en el mundo. Y si aquí un día lo hiciera, tendrían razón los pueblos del tercer mundo de expulsarlo de la comunidad de los pueblos del tercer mundo. Dencio Pín, ese gran genio de la política mundial, ese gran genio de la potencia china. Por eso, el comandante Chávez, que tenía también una larga mirada, restableció y colocó en un nivel estratégico la relación con la gran potencia china. El fondo chino, las inversiones conjuntas. Hoy nos comentaba el embajador, ah, Nicolás, Ernesto, que la potencia de Estados Unidos, en el grupo de los G7, van a aprobar 600 mil millones de dólares para inversión mundial. Objetivo, frenar la ruta de la seda. Hacer lo que no hicieron antes, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial oprimían a los pueblos con sus créditos. China jamás le ha colocado condiciones a nadie para prestar generosamente sus recursos económicos y para llevar la industrialización al mundo como lo está haciendo en los pueblos de Asia y sobre todo en África, donde China ha hecho una cuantiosísima inversión para darle desarrollo industrial, tecnológico y científico a esos países. Pero no podrán, señor embajador, como dijo uno de sus teóricos, Kissinger, creo que es demasiado tarde, porque mientras ellos hacían guerra, ellos ocupaban pueblos y países, ustedes hacían economía, hacían comercio, hacían ciencia y hacían tecnología. Se les acabó el tiempo. Y rememorar estas relaciones para tratar de llevarla a más alto nivel a través de la política exterior del presidente Nicolás Maduro implica abrazarnos en la tesis de un mundo multipolar. Señor embajador, este mundo será lo que en gran parte China ayude a que sea. China es decisiva hoy para la reconfiguración de un nuevo orden mundial sin la hegemonía unipolar estadounidense. China, Rusia, Turquía, Irán, cada uno con su papel y Venezuela. Con la tesis del mundo multipolar, con la tesis del equilibrio al universo de nuestro magno libertador Simón Bolívar. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Eso es lo que hoy estamos conmemorando. De verdad, gracias al comandante Chávez, que nos hizo mirar con precisión estratégica hacia China. Es a él a quien le debemos lo que hoy celebramos. Es al presidente Nicolás Maduro, ejecutor de buena parte de esa política, me consta, y hoy artífice de la política exterior de Venezuela por la construcción de un mundo multipolar. ¡Viva las relaciones entre China y Venezuela! ¡Viva Mao Zedong! ¡Viva Deng Xiaoping! ¡Viva la gloriosa patria china! Saludo, camarada embajador. Gracias, señor presidente y colegas parlamentarios. El discurso de los diputados por el Bloque de la Patria para conmemorar los 48 años de relaciones entre China y Venezuela. Las relaciones, por supuesto, traducidas en diferentes convenios en pro de ambas naciones. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el documento presentado con motivo de conmemorarse 48 años de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Agradezco al ciudadano y querido hermano embajador Lío Barón para entregarle el acuerdo. Se ha resaltado este compromiso con la República Popular China. Convenios que se fortalecen, hermandad, desde el 28 de junio de 1974. El embajador de Venezuela se lleva a través de sus manos este acuerdo firmado y sellado por mayoría del Parlamento Nacional, donde se ratifica ese compromiso inquebrantable para con la República Popular China. Un compromiso, además, que data de más de 47 años, 48 años para ser exactos. Sigamos escuchando lo que aquí en la Asamblea Nacional surge con respecto al orden del... Se instruye a la misma comisión de diputadas y diputados, antes mencionada, para que acompañe a nuestros invitados especiales a los efectos de que abandonen el hemiciclo de sesiones. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Proyecto de acuerdo de salutación por haberse celebrado el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado periodista Ricardo González, presidente de más de AN Televisión. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Discusión de este acuerdo con motivo a celebrarse en nuestro país cada 27 de junio, Día Nacional del Periodista. A esta hora escuchemos palabra al diputado Ricardo González, integrante del más del bloque de la patria, presidente de nuestra planta televisiva de ANTV, el canal de la Honorable Asamblea Nacional. Para ustedes, diputado Ricardo González. Gracias, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Bueno, feliz día al periodista con un día de atraso, ¿no? A todos los que ejercemos esta hermosa profesión. Feliz día, Tania. ¿Por qué no? Feliz día, compañero Mario Silva, que estaba por allí también. Y quiero agradecer y quiero felicitar, mejor dicho, a todos los que el día de ayer recibieron su Premio Nacional del Periodismo. De verdad, cuánto amor y cuánto arte se vio ayer galardonado en este premio que entregó el compañero presidente Nicolás Maduro. El periodismo está de fiesta en Venezuela. Nos alegra ser periodistas, pero para poder llegar a esta alegría tenemos que entender de dónde venimos. Han pasado ya 22 años desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, donde vinimos abriendo la conciencia crítica y observamos que nos vendieron en algún momento algunos medios de comunicación figuras que se presentaban como los ilustres seres del periodismo, como los conocedores de la verdad, como los dueños únicos de la verdad. Ya han pasado 20 años desde aquel abril heroico cuando el pueblo, con herramientas rudimentarias de comunicación, demostrara que nosotros juntos, haciendo uso del poder popular, podíamos derrotar una maquinaria enorme de la mentira que se había posicionado y se había consolidado en Venezuela. A partir del 11, 2 y 13 de abril nos dimos cuenta que la libertad de expresión no sería garantizada como derecho hasta que los periodistas, hasta que el periodismo no se colocara al servicio de un pueblo que marchaba en revolución, de un pueblo que construía una cosmovisión de nuevo país. Pasaron décadas para que el pueblo pudiera ir a las pantallas, para que el pueblo pudiese tomar las radios. Durante décadas los dueños de los medios de comunicación silenciaron al pueblo. Y tuvo que llegar el comandante Chávez, tuvo que llegar a los presidentes a llevar a las pantallas de Venezuela a ese pueblo, a esa madre trabajadora, a ese campesino y a ese obrero. Tuvo que darle al comandante Hugo Chávez el protagonismo a la gente que de verdad estaba haciendo país en Venezuela. Gracias al comandante Hugo Chávez se rompieron 200 años de silencio. 200 años de silencio del pueblo venezolano ante los medios. Presidente Hugo Chávez entendía la ética periodística. Es por eso que reconocía el Correo Lorinoco, al igual que el libertador Simón Bolívar, en palabras precisamente de Simón Bolívar, reconocía al Correo Lorinoco como la artillería del pensamiento. y nos ordenaba y nos instruyó además en muchos de sus alos presidentes que los periodistas debíamos seguir siempre nuestra conciencia crítica, reconocer que somos libres y que este es el mejor país de toda América Latina y cuidados y del mundo para ejercer sin miedo esta profesión. Una profesión que en otras partes decir la verdad, ¿cierto Tania? nos quitaría hasta la vida. Significaría la persecución de la familia de muchos compañeros. Entonces el presidente dijo nada, hay que forjar nuevos medios de comunicación con otra conciencia. Reconfigura BTV, lanza el Correo Lorinoco, retoma Radio Nacional de Venezuela, Alba Ciudad, tantos medios que fueron surgiendo, de allí otros independientes en las páginas web. Pero hay que sumarle a esto toda la fuerza que ingresa al mundo del periodismo con la calidad de trabajo de los egresados de nuestra hermosa Universidad Bolivariana de Venezuela. Desde la llegada del presidente Nicolás Maduro, el imperio norteamericano volvió a enfilar sus fusiles informativos contra nuestra nación. Y aproximadamente desde el año 2014, 2015, hemos visto cómo esos mismos sujetos que se vendieron como ilustres periodistas durante la Cuarta República, que fueron desenmascarados además el 11, 12 y 13 de abril, reaparecieron en una nueva agresión contra Venezuela. Aquellos que corrieron descalzos por Miraflores, no sé si los recuerdan, se quitaban los tacones y los zapatos para huir del llamado de justicia popular que hacía el pueblo de Venezuela, aquellos que censuraron además la masacre de Puente Yaguno y que no quisieron simplemente voltear las cámaras para mostrar lo que le ocurría a nuestro pueblo, reaparecieron en el año 2015 silenciando los efectos y los daños que hacían a nuestro pueblo las medidas coercitivas unilaterales y los daños que además hacían el bloqueo, la usurpación de recursos de la nación y por último hasta defendieron grupos paramilitares. ¿Dónde están todos estos señores hoy día? ¿Dónde se encuentran todos estos fariseos de la comunicación? Tranquilamente en Miami. ¿Disfrutando? Lamentablemente, pero le llegará la justicia, del dinero que se robaron acá durante el quinquenio de la traición porque esos que se hacen llamar dueños de la verdad fueron cómplices del mayor ladrón que ha pasado por este país y por este parlamento. Encima, hoy se cocinan de la rabia porque ven que Venezuela avanza hacia una reconstrucción económica porque ven que Venezuela además surge de las cenizas en las que el bloqueo intentó dejarle y aunque se les queme el alma y el odio hemos demostrado que si se escribe con rabia cuando se escribe con odio deja de ser periodismo. Hoy el día el periodismo venezolano tiene el amor de la pluma para contar historias que tenía el compañero de Arle Herrera pero también tiene la tenacidad para pararse en cualquier parte a decirle la verdad en la cara a aquellos que incluso desde este mismo parlamento quisieron venir a contar mentiras oigan bien compañeros y compañeras los periodistas estamos de fiesta los periodistas vamos a seguir contando verdades y por mucho por mucho que desde afuera por mucho que desde Miami por mucho que desde el mundo intenten agredir a Venezuela nos van a conseguir parados con la cámara en el hombro con el lápiz en la mano para defender la verdad de este pueblo las veces que sea necesario es por ello señor presidente y colegas parlamentarios que traemos para ustedes este hermoso acuerdo que se construyó desde la comisión permanente de comunicación y que ha sido además suscrito por muchos compañeros del gremio muchísimas gracias de verdad por todo el amor y toda la confianza que le han dado a los periodistas en revolución feliz día del periodista felicidad a todos los que fueron galardonados ayer y que viva el tiosco veraz que viva el comandante Hugo Chávez y que viva a los presidentes gran comunicador de la historia de Venezuela viviremos y venceremos camaradas gracias diputado déjame el derecho de palabra al diputado José Luis Pérez Tali solicita la tribuna de oradores se le concede que se reivindique este importante sector de nuestra sociedad desde 1818 del primer ejemplar de correo de Lorinoco impulsado por el libertador Simón Bolívar más de este debate importantísimo se genera desde el emisor presidente colegas parlamentarios ¿qué sería del periodismo si Guterver creador de las imprentas o Marconi Tesla Severa inventores de la radio o de la prensa libre venezolana sin el gran libertador Simón Bolívar con la creación del correo de Lorinoco hoy los medios venezolanos no pueden estar al servicio de un grupo minúsculo que deciden tener la razón no deben dejarse influenciar porque nuestro deber como periodistas es decir la verdad no a medias tintas pero si sin color político pero también a ustedes colegas periodistas le digo que nuestro deber es informar con ética y con profesionalismo como lo dicta nuestra constitución nuestra ley del ejercicio del periodismo que sin duda alguna es necesario adaptarla a los nuevos tiempos como profesionales debemos no seguir parcialidades políticas sino informar la verdad acabar con la polinización mediática que tanto daño le ha hecho al venezolano que nos lee porque acá no existen dos gobiernos acá no existen dos fuerzas armadas ni dos países existe un solo país el cual merece respeto y periodismo de altura la fracción opositora de este parlamento sin duda alguna aprobará este acuerdo en conmemoración al día del periodista pero también exhortamos al gobierno al estado venezolano a detener la censura contra los pocos medios impresos que quedan el cierre de las emisoras de radio de las televisoras la caída de los portales digitales portales que se han convertido en la nueva ventana del periodismo venezolano y también detener la represión contra hombres y mujeres que solo buscan informar la verdad no podemos olvidar a los periodistas presos y exiliados ellos también tienen la voz y derecho a la libertad desde este parlamento pido respeto por los derechos humanos de los periodistas no de unos sino de todos porque el ejercicio de la libertad de expresión e información es parte fundamental del derecho humano así lo establece nuestra carta magna en el artículo 57 y 58 pero también hago un llamado a las universidades públicas y privadas con escuelas de comunicación social y le pido que su formación a las nuevas generaciones prevalezca la ética y el profesionalismo porque son esos jóvenes la mirada del futuro por último colegas parlamentarios y periodistas pido detengamos el linchamiento mediático que existe en las redes sociales paremos el odio el rencor el enfrentamiento y unamos esfuerzo esfuerzo por una Venezuela libre y de los venezolanos nadie es dueño de la verdad nadie tiene el termómetro de la verdad orden los diputados tienen derecho a utilizar la consigna y el lema del partido que quieran así es ciudadano presidente nadie es dueño de la verdad nadie tiene el termómetro de la verdad limitémonos a informar y que sea nuestro pueblo quien opine al respecto y haga juicio de valor el presente y futuro de nuestra Venezuela nos lo sabrá agradecer seamos decanes de la verdad para que la historia que se escriba sea justa y lo más parecido a la realidad muchas gracias colegas parlamentarios ciudadanos presidentes es todo feliz día del periodista voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán micrófono para el diputado por favor gracias señor presidente colega diputado muy buenas tardes con el permiso me voy a retirar el tapabocas yo creo que la premisa fundamental del libertador cuando crea el correo del olinoco se reduce en una expresión que dice somos libres escribimos escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público fue la premisa de esa creación heroica del libertador que se utilizó fundamentalmente para contrarrestar el ataque realista que se utilizaba a través de la gaceta de Caracas esa gaceta de Caracas que era el medio de comunicación que utilizaban los realistas para tratar de descalificar al ejército patriota y tratar de desmoralizar a la tropa es precisamente y hago un reconocimiento a él en este momento a Guillermo García Ponce uno de los primeros periodistas que indica la necesidad de refundar la fecha de creación del correo de Lorinoco y la coloca para el día del periodista y la coloca para esa creación del del correo de Lorinoco un 27 de junio estaba preso me recuerda aquí Soto Roja pero adicionalmente a eso compañeros nosotros no podemos hablar de libertad de expresión de violación de derechos humanos un derecho humano como es el derecho a la comunicación un derecho de cuarta generación sin recordar aquí hechos tristes notorios y comunicacionales que vivimos quizás algunos por su juventud no lo recuerden pero otros seguramente si lo vamos tenemos que hacer recordárselo nosotros debemos recordar un 12 de abril hace 20 años como esos sectores poderosos de las transnacionales aplicaron todo lo que dijo el diputado que me antecedió la censura aplicaron un blackout informativo y mientras que el país estaba convulsionado un 12 de abril porque habían derrocado al presidente constitucional esas transnacionales de la comunicación pasaban dibujos animados en la televisión eso si era un blackout eso si era negar el derecho a la información de los venezolanos y las venezolanas y del mundo es entonces allí donde nosotros tenemos que por supuesto hacer esfuerzo para que realmente el ejercicio del periodismo sea un ejercicio cargado de ética sea un ejercicio cargado de verdad de veracidad y como lo establece nuestra constitución de oportuno y veraz no es aquí con discursos trasnochados donde se trate de descalificar a un gobierno cuya fundamental acción ha sido promover la comunicación yo quiero informarle al pueblo venezolano que nosotros en este momento en este país mientras que estamos conversando acá mientras que estamos en esta plenaria en este país hay nada más y nada menos que 230 radios comunitarias que ejercen el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano y eso es precisamente y hay que reconocerlo gracias a un hombre que tuvo la visión política de reconocer ese blancao informativo que hicieron esos sectores que niegan el derecho a la información y le dio el reconocimiento el presidente eterno comandante Hugo Chávez a los comunicadores alternativos y populares y por eso hoy en día tenemos esos medios alternativos y comunitarios no puedo yo dejar de mencionar acá acciones contrarias a la democracia como las que se ejercen desde el colegio nacional de periodistas colegio por cierto que fue uno de los que alzó las banderas para contra la reelección del presidente Hugo Chávez pero tiene más de 7 años el presidente del colegio de ingenieros sin hacer elecciones y este colegio de ingenieros y este colegio de periodistas a quien nosotros desde hoy aquí le hacemos un llamado se niega a reconocer los títulos de la universidad bolivariana de Venezuela no le da el reconocimiento a los comunicadores que egresan de esta universidad se niega a reconocer el derecho que tenemos los venezolanos porque es un derecho humano el derecho a la información y a la comunicación y se niegan desde este espacio entonces no podemos venir a hablar nosotros desde acá desde esta tribuna a venir a hablar de libertad de expresión de violación a los derechos humanos yo creo que nosotros estamos en un momento importante en el que debemos recordar lo que decía el libertador Simón Bolívar cuando le decía Fernando Peñalver un patriota de la de la de la revolución de la de la independencia le decía mande usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos nosotros hoy desde este parlamento le decimos a los comunicadores comunitarios y alternativos mantengan ustedes la tribuna mantengan ustedes la información verá a través de esos micrófonos que para nosotros es tan importante como un pertrecho en esta guerra comunicacional que tienen esos sectores y esas transnacionales hoy más que nunca nosotros ratificamos el principio y el derecho a la comunicación veraz y oportuna que se ejerce desde la revolución bolivariana desde la llegada de la revolución bolivariana porque aquí no hay como en otros tiempos donde los presidentes amenazaban a los periodistas aquí lo que hay hoy en día es libertad de expresión para que cada quien en el ejercicio de ese derecho diga lo que tiene que decir así que hoy más que nunca nosotros decimos que somos libres soberanos independientes y aquí hay un derecho a la información veraz y oportuna gracias a la revolución bolivariana es todo señor presidente y colegas diputados gracias diputado ciudadana secretaria por favor sirve a leer ciudadana subsecretaria por favor sirve a leer el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse el día nacional del periodista considerando que cada 27 de junio se celebra en la república bolivariana de venezuela el día nacional del periodista en reconocimiento a la labor de hombres y mujeres que dedican su vida a garantizar el derecho a la información libre oportuna veraz e imparcial de los ciudadanos y las ciudadanas considerando que dicha celebración se gesta a razón del 27 de junio de 1818 cuando el padre de la patria el libertador Simón Bolívar lanzó la edición del primer órgano de difusión impreso el correo del orinoco cuya finalidad fue y sigue siendo desarrollar la conciencia por la paz la libertad la independencia nacional el amor a la patria naciente en pensamiento crítico y la consolidación de la lucha antiimperialista representada para la época por la corona española considerando que es tarea fundamental en el ejercicio de la profesión del periodismo darle cumplimiento y vida a lo estipulado en los artículos 57 y 58 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para que la ciudadanía pueda expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión considerando que la fecha fue asumida por la asociación venezolana de periodistas tras el periodo tras el pedido del camarada Guillermo García Ponce quien hizo llegar su propuesta en 1964 desde el cuartel San Carlos donde se encontraba detenido como una de las miles de víctimas de persecuciones y violación de derechos humanos ejecutados por los gobiernos de la cuarta república igualmente fue acogida la propuesta por el colegio nacional de periodistas y posteriormente ratificada en la ley de ejercicio del periodismo en 1994 como día nacional para enaltecer la labor realizada por estos profesionales considerando que existe la imperiosa necesidad de resaltar la labor de las y los profesionales del periodismo y de la comunicación en general que tienen como principal valor inalienable la ética periodística y que ese reconocimiento le sirva como estímulo para elevar el espíritu siempre renovador de comunicar la verdad con vocación de servicio y responsabilidad verificando previamente todas las fuentes de información para comunicar oportunamente a la sociedad venezolana considerando que el ejercicio de la profesión del periodismo exige altos niveles en el área de la investigación para poder llegar a la verdad e informar sobre temas de interés colectivo que le permitan contrastarlos y sintetizarlos antes de hacer pública la información considerando que el día del periodista en Venezuela es una fecha que renueva el compromiso ético moral y profesional del comunicador social con el principio de la defensa de la verdad y de la comunicación insurgente que nos convoca para construir nuevas formas de comunicación que exigen estos tiempos históricos cuando se establecen nuevos métodos de guerra en el mundo con el arte de la palabra y la pluma acuerda primero reconocer y enaltecer la labor del periodista y los comunicadores venezolanos que cumplen eficientemente con el ejercicio de su profesión informando oportuna veraz e imparcialmente los sucesos más relevantes del acontecer nacional e internacional segundo destacar el aporte y contribución que hacen las y los periodistas y comunicadores venezolanos en el desarrollo histórico político y social de nuestro país cuando en el ejercicio de su profesión le dan cumplimiento los artículos 57 y 58 de la constitución de la república bolivariana de venezuela garantizando que la ciudadanía pueda expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión garantizando por estos medios el funcionamiento efectivo de una democracia social participativa y protagónica tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 28 días del mes de junio de 2022 años 211 en la independencia 163 de la federación y 23 de la república de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el documento que se presentó con motivo de la salutación por la celebración de el día nacional del periodista que se conmemoró el día de ayer 27 de junio sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto de la orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales es todo presidente ciudadana secretaria por favor sírvase dar lectura a el proyecto de ley artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos capítulos a cápites y epígrafes del correspondiente proyecto de ley título de la ley ley orgánica de las zonas económicas especiales esto ciudadano presidente en consideración el título aprobado aprobado a cápite capítulo 1 disposiciones generales en consideración a la cápite aprobado siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto regular la creación organización funcionamiento administración y desarrollo de las zonas económicas especiales así como los incentivos económicos fiscales y de otra índole que resulten aplicables en función de un modelo de desarrollo económico soberano y de producción nacional que garantice el encadenamiento productivo la seguridad jurídica la justicia social y los medios ambientalmente sustentables esto se o no presidente en consideración artículo 1 diputado rondero si presidente en nombre de la alianza democrática nosotros vamos a apoyar en los detalles de la ley y consideramos que es muy importante el tema de los incentivos fiscales el tema de la creación de zonas económicas especiales el tema de la garantía de la inversión en esta zona en determinadas regiones del país para el desarrollo de estas por sus características especiales bien por su condición de insularidad como el caso del estado o no esparta bien por las condiciones de otros sectores donde se presta para la promoción de la industria la tecnología etcétera consideramos que este proyecto de ley y el objeto de ella previsto en este artículo 1 definitivamente redunda en el beneficio del país y en el beneficio de esas zonas en concreto que se van a establecer como zonas económicas especiales por eso contarán con nuestro voto en todo el contenido de la ley haciendo las observaciones que tengamos en cada uno de los artículos los estados señor presidente gracias diputado diputado figuera buena tarde ciudadano diputada y diputado y diputado en el municipio Gracias. 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 A pesar de todas las ideologías adversas que podemos tener, todos son importantes en igual o menor medida. Por eso, ANTV tiene un espacio para que tú puedas opinar. Todos los lunes, a través de ANTV, donde la juventud es protagonista. Todas nuestras relaciones estratégicas en el mundo han pasado las pruebas de la persecución económica, de las sanciones crueles y criminales. Nosotros nos hemos preparado para sacar a nuestro país adelante con esfuerzo. Durante muchos años hemos estado cultivando relaciones de hermandad y de cooperación con todo el mundo árabe. Hemos venido a compartir nuestras ideas de la geopolítica mundial. Y hemos venido a construir una nueva etapa en las relaciones de cooperación. Nosotros propugnamos una diplomacia. La afirmación que acabamos de escuchar de que con esta ley se pretenda hipotecar la independencia del país. Este gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas de la revolución bolivariana, han realizado una gigantesca, han llevado a cabo una gigantesca, victoriosa lucha contra el imperialismo, precisamente para preservar la independencia. Y en función de esa independencia es que estamos proponiendo la aprobación de una ley que va a permitir el desarrollo de las fuerzas productivas para lo que planteaba el comandante Chávez, que es la soberanía plena, la independencia absoluta de nuestra patria, se pueda consumar. Así como tenemos independencia política, diplomática, tenemos que alcanzar también la independencia económica y productiva. Y aquí en esta ley, en ningún lugar aparece que nosotros vamos a destinar territorio sagrado de nuestro pueblo para la explotación de las grandes compañías transnacionales. No se olviden en qué coyuntura estamos. Estamos enfrentando al imperialismo precisamente porque estamos preservando la independencia y todo lo que representa eso para nuestro pueblo. Y esta ley está en plena sintonía con esto. La principal tarea que tenemos nosotros en los actuales momentos es el desarrollo económico después de haber vencido en lo diplomático, en lo político y en lo militar a los enemigos de la patria y al imperialismo. Y en segundo lugar, ese desarrollo económico no lo vamos a alcanzar, no es ese nuestro modelo. Y así lo hemos demostrado y por eso nos hemos ganado enemigos poderosos a través del planeta. No lo vamos a alcanzar, ni es nuestro propósito, entregando las reivindicaciones históricas y sagradas de la clase obrera a la cual defiende con todo lo que está a nuestro alcance el Partido Socialista Unido de Venezuela y al presidente de esta república que es un presidente obrero, camarada Nicolás Maduro. No cabe a ningún lugar ningún tipo de estas manipulaciones y todo lo que está aquí contemplado en esta ley que se va a transformar en un plan. Y ese plan va a conducir al desarrollo sólido, sustentable, desde todo punto de vista, de las fuerzas productivas, esa riqueza, ese ingreso, esa fortaleza productiva se va a traducir en bienestar y en justicia social tal cual como ha ocurrido a lo largo de toda la revolución bolivariana, un legado del comandante Chávez y ese legado es una bandera que nosotros no dejaremos caer bajo ninguna condición. Este proyecto, esta ley que nosotros estamos proponiendo para su aprobación hoy ha sido debatido ampliamente por todo el pueblo venezolano, por todos los sectores de la población, empezando por el movimiento obrero, por todos los sectores de los trabajadores. Y aquí sí hay claridad política, sí hay claridad de clase en dos sentidos. Número uno, absoluta confianza con una fuerza política que abraza el socialismo y lo construye derrotando a los grandes enemigos de la patria y que encabezan el Estado, el Estado revolucionario. Y en segundo lugar, absolutamente ningún tipo de acuerdo, de vínculo y de sometimiento a todos aquellos a los que se oponen a que esta patria pueda resurgir de la resistencia y pueda construir el socialismo. Lenin decía, para finalizar querido camarada, Lenin decía que todos los países van a construir el socialismo y todos lo harán de acuerdo a sus condiciones concretas, a sus condiciones históricas específicas. Nosotros lo haremos aquí también en Venezuela, superando las grandes adversidades y sobre todo poniendo a la clase obrera al frente, a la vanguardia de este proyecto. Hoy acabamos de recibir al embajador de la República Popular China, donde hay decenas de zonas económicas especiales, donde gobierna el Partido Comunista de China y donde hay una perspectiva de socialismo y nosotros orientándonos en las experiencias favorables, esa es una de las experiencias que tomamos en cuenta para adaptarlas a nuestras condiciones. Por cierto, ahí gobierna el Partido Comunista de China. Es todo, querido presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Rondero, para segunda intervención. Sí, presidente, solamente para dejar muy claro que aquí no se establece ninguna zona de exclusión con un régimen laboral distinto al previsto en el resto del país. El régimen laboral es el aplicable en todo el territorio nacional, idéntico a todos los trabajadores. Segundo, no se establece ningún régimen de exclusión a favor de ninguna fuerza imperial o de ningún agente extranjero. Basta con leer el artículo, si lo hubiera leído el diputado a lo mejor se da cuenta de eso, dice, en función de un modelo de desarrollo económico soberano y de producción nacional que garantice el encadenamiento productivo, la seguridad jurídica, la justicia social y los medios ambientalmente sustentables. Es todo, señor presidente. Orden, orden, orden. Orden. Acabo de recordar una canción infantil de la cantautora argentina Maralena Walsh, El Mundo del Revés. Me dijeron que en el reino del revés... Listo, listo, diputado. Bueno, he estado hoy demasiado condescendiente porque la semana pasada no vine, pero ya se me acabó la condescendencia. Artículo por artículo, por favor, para la próxima, diputado. No se exceda, no se exceda. Adelante. En consideración al artículo 1, no puede ser, de verdad. Adelante, diputado. No, hay desde allí. Buenas tardes, hermanos y hermanas, diputados y diputadas. Quienes pretendieron entregar los intereses generales de la república fueron los violentos del extremismo que hoy tienen miedo, no los parlamentarios. Como lo dijo el diputado Ronderos, que de manera positiva, porque tenemos clara concepción del avance de lo que representa la ley especial de zonas económicas, no solo para el desarrollo económico y social de Venezuela, sino para la prosperidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra familia y de toda Venezuela. Solo desde la democracia cristiana le vamos a agregar dos aspectos a este artículo como aporte positivo en convicción de que este instrumento legal constituye no solo garantía al territorio, a la soberanía, a los derechos humanos y específicamente de los trabajadores y trabajadoras que tengan la oportunidad de desempeñarse en el desarrollo o fomento de cualquiera de las zonas económicas que establece la ley. El líder de la revolución bolivariana, porque hay que decirlo, habló no solo del desarrollo, habló del desarrollo integral, no del simple desarrollo, y lo dijo en el Vigía, en el municipio Alberto Adriani del Estado de Mérida, cuando precisamente iniciaba su enfoque, su ambiciosa y pensamiento visionario de hablar de la zona de desarrollo endógeno. Y él, por cierto, tuvo la visión de hablar en la zona sub del lago del Vigía de China, porque tenía la visión puesta en este gran objetivo preponderante cuyo privilegio tiene la democracia cristiana y todos los parlamentarios de Venezuela de defender no solamente la soberanía, sino que este instrumento que va a permitir, va a permitir la fortaleza del Estado, va a impulsar la capacidad productiva de Venezuela, de los sectores, de la economía y en un sentido incluso espacial. Pero si revisamos las normas posteriores a este artículo 1, viene hablando de los distritos motores y también viene hablando del valor o del rol que va a tener el Ministerio de Planificación y Finanzas. Y el aporte es el siguiente. aparte de que le coloquemos desarrollo integral de las zonas económicas especiales, como hablaba el líder de ustedes, el líder de la revolución bolivariana y como lo dice el Plan de la Patria 2019-2025-2017-2013-2013-2019. como dice la Constitución, porque esta ley viene a evidenciar la consagración constitucional, no es un simple esfuerzo que se hizo en la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Integral. Un minuto, fue un esfuerzo. Un minuto, diputado. Gracias. Fue un esfuerzo. Orden, diputado. Orden. Fue un esfuerzo que se hizo para contribuir al fortalecimiento de los intereses generales de la República. Y lo que debe agregarse es lo siguiente. en atención a que esto es una norma técnica y que está en el contexto de la planificación. En correspondencia a usted se le respetó el derecho de palabra, diputado. Respeta el mío. No le acepto falta de respeto a nadie. No le acepto falta de respeto a nadie. Yo soy una persona decente y educada. En correspondencia después de donde diga desarrollo integral de las zonas económicas especiales debería agregársele en correspondencia con la formulación de los planes de desarrollo subregional decretado por el Ejecutivo Nacional en el contexto del sistema nacional de planificación y en especial. Y así sucesivamente todo el contenido por escrito. Claro está por escrito porque también somos diputados de la democracia cristiana en orden y disciplinados. Concluyo, presidente. Desde la democracia cristiana saludo a la directiva de este parlamento y la directiva de este parlamento cuenta con el debido respeto de la democracia cristiana y creo que toda la bancada del sector de la democracia también debido al respeto para la directiva. Nosotros no somos saboteadores. Somos gente que estamos en un esfuerzo permanente vigorosamente en atención a consolidar el plan legislativo nacional. Es todo, presidente, y gracias por el privilegio de otorgarme el derecho de palabra. Gracias, diputado. Miren, estamos en la segunda discusión. Yo le pido disculpas a las diputadas y a los diputados porque en un arresto de ligereza he permitido derechos de palabra que no se permiten en la segunda discusión de un proyecto de ley. Los proyectos de ley en la primera discusión cabe la posibilidad de opiniones de las diputadas y los diputados. Ahora nos tenemos que ceñir estrictamente a lo que está establecido en el cuerpo del proyecto en lo que tiene que ver con los artículos, con los acápites, con los epígrafos y con los títulos. Si alguien tiene una observación sobre eso lo irá haciendo. Es cierto también que hemos escuchado a algunos diputados que tienen una opinión general sobre el desarrollo de esa ley. Tomamos nota de esa opinión general, no es necesario que lo vayan señalando en cada artículo porque ya hemos tomado nota de esas opiniones de alguna de algún diputado. En consecuencia, les pido disculpas por haberme excedido en la ligereza y vamos a discutir el proyecto de ley. ¿Sí? En consideración del artículo 1, aprobado. Siguiente. Acápite, capítulo 1, disposiciones generales. Perdón, disculpe. Epígrafe, ámbito de aplicación. En consideración del epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 2, esta ley es aplicable a las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras que participen en las zonas económicas especiales, así como a los órganos y entes del Estado vinculados directa e indirectamente con su desarrollo. Esto es, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, principios. En consideración del epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 3, esta ley se rige por los principios de soberanía económica, seguridad jurídica, justicia social, perdón, desarrollo humano, desarrollo económico y social de la nación, sustentabilidad, factibilidad, equilibrio económico y ambiental, sostenibilidad fiscal y de ingresos externos, planificación pública, popular y participativa, eficiencia, productividad, complementariedad, simplificación de trámites administrativos, corresponsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad. Esto es, señor presidente. En consideración. Diputado Rondero. Este artículo 3 que establece los principios generales que luego la ley desarrolla son muy importantes porque establece cuáles son las grandes normas o los grandes principios en función de los cuales la ley se desarrolla. Habla de soberanía económica, seguridad jurídica, justicia social, desarrollo humano, desarrollo económico y social, sustentabilidad, factibilidad, equilibrio económico, sostenibilidad fiscal, planificación pública, popular y participativa, eficiencia, productividad, complementariedad, simplificación de trámites administrativos, corresponsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad. Principio de todo esto que ningún venezolano de buena fe puede oponerse. En virtud de lo cual nosotros vamos también a votar favorablemente el artículo 3 en función de los principios que inspiran a la ley. Gracias, diputado. Pero con haber dicho que no estaba en contra, era suficiente, pero muchas gracias. Correcto. Siguiente punto. Epígrafe, definiciones. En consideración. Aprobado. Siguiente, secretaria. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por 1. Áreas de desarrollo, ámbitos geográficos que dentro de las zonas económicas especiales conforman los polos productivos. Las áreas de desarrollo podrán incluir distritos motores de desarrollo y serán delimitadas por el decreto de creación de la zona económica especial. 2. Convenio de actividad económica, acuerdo celebrado entre las personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, mixtas o comunales, interesadas en participar en la zona económica especial y la superintendencia nacional de zonas económicas especiales, el cual contempla los incentivos económicos, fiscales, financieros y de otra índole previstos en esta ley, conforme a lo contemplado en el plan de desarrollo de la zona económica especial, así como los requisitos de desempeño, metas, inversiones, comprometidas y demás obligaciones que deban ser cumplidas. 3. Distritos motores de desarrollo de las zonas económicas especiales. Forma especial de subregión delimitado en el decreto de creación de la zona económica especial y dentro de sus respectivas áreas de desarrollo, para articular e impulsar mediante un plan específico las políticas, planes y proyectos de la zona económica especial, así como garantizar el desarrollo integral subregional sobre la base de las variables físico-naturales, geodisticales, históricas, funcionales, potencialidades productivas y sistemas de ciudades y de movilidad que comprendan. 4. Eslabones productivos, mecanismos de interacción que permite compartir estrategias de coordinación y complementariedad entre las zonas económicas especiales para la producción, transformación, industrialización, comercialización y distribución de los bienes y servicios que son generados dentro de las zonas económicas especiales. 5. Incentivos económicos fiscales y de otra índole conjunto de garantías, beneficios y estímulos fiscales, tributarios, financieros y de otra índole previstos en esta ley que ofrece la República Bolivariana de Venezuela a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas, mixtas o comunales que operan dentro de las zonas económicas especiales. 6. Plan de desarrollo de la zona económica especial, conjunto de políticas, programas y proyectos para el desarrollo productivo y social de la zona económica especial en el cual se organizan y delimitan los rubros priorizados y actividades económicas de acuerdo con la especialidad sectorial de la zona. El plan de desarrollo deberá incluir los polos de desarrollo productivo, las áreas de desarrollo y los distritos motores de desarrollo que resulten aplicables. 7. Plan de promoción estratégica, conjunto de programas, proyectos y lineamientos mediante el cual se define la política aplicable para la promoción y difusión nacional e internacional de los planes de desarrollo de la zona económica especial, así como la captación de potenciales participantes para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas. 8. Polos de desarrollo productivo, espacios geográficos previstos en el decreto de creación de la zona económica especial, donde se asientan y organizan las actividades económicas que conforman las áreas de desarrollo que regula esta ley, los cuales estarán delimitados por medio de un sistema de coordenadas, planes de desarrollo, proyectos de participación y de articulación en estos espacios con las estructuras industriales y productivas de la nación que en ellos existan. 9. Proyecto de actividad económica, propuesta, diseñada, delimitada y presentada por las personas jurídicas, nacionales, extranjeras, públicas, privadas, mixtas o comunales, mediante la cual plantea su oferta económica de participación o postula su perfil empresarial para desarrollar una o varias de las actividades productivas dentro de una zona económica especial. 10. Zona económica especial, delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, en cuyas poligonales se desarrollan actividades económicas estratégicas previstas en esta ley, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración el largo artículo cuarto, aprobado. Siguiente. Epígrafe, carácter estratégico, interés general y utilidad pública. En consideración el epígrafe. de las actividades económicas que en ellas se ejecuten tiene carácter estratégico de interés general y utilidad pública. En consecuencia, las personas jurídicas, bienes, servicios y actividades que constituyan las zonas económicas especiales asumen una regulación especial de garantías, incentivos y protección económica, financiera, fiscal, jurídica y comercial, así como el deber de observancia y cumplimiento de las directrices, lineamientos, políticas, normas y procedimientos previstos en esta ley y en el decreto de creación de la zona económica especial, incluyendo aquellas que en materia de soberanía, independencia, autodeterminación, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación sean dictadas por el Ejecutivo Nacional. Los órganos y entes del poder público estatal y municipal en el marco del principio de colaboración para la realización de los fines del Estado procurarán adoptar las medidas necesarias dentro de los límites de sus competencias a los fines de favorecer y facilitar la ejecución de lo previsto en esta ley y la aplicación de los incentivos que sean establecidos en el decreto de creación de la zona económica especial. Es todo el artículo 5, señor presidente. En consideración al artículo 5, aprobado. Siguiente. Artículo 6, las zonas económicas especiales tienen como propósitos fundamentales los siguientes. Uno, desarrollar un nuevo modelo productivo nacional. Dos, promover la actividad económica productiva nacional y extranjera en el territorio nacional. Tres, diversificar y aumentar las exportaciones. Cuatro, participar en las innovaciones, cadenas productivas y mercados internacionales. Cinco, impulsar el desarrollo industrial de la nación. Seis, promover la sustitución selectiva de importaciones. Siete, contribuir con la diversificación de la economía del país. Ocho, garantizar la transferencia tecnológica. Nueve, asegurar el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas. Diez, impulsar el desarrollo de ventajas competitivas. Once, crear nuevas fuentes de trabajo. Doce, incrementar la generación de ingresos para su justa distribución en la nación. Trece, velar por la sustentabilidad ambiental en los procesos productivos. Esto, opción, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Acápite, capítulo dos, zonas económicas especiales. En consideración en la cápite. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, creación o supresión. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo siete. La creación y supresión de las zonas económicas especiales es una competencia exclusiva del presidente o presidenta de la República mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros. Previo informe presentado por los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación, economía y finanzas, así como aquellos con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la zona económica especial. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo siete. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, condiciones para la creación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo ocho. Para la creación de una zona económica especial se requiere la concurrencia de varias de las siguientes condiciones. Uno. Potencialidad geográfica del área de desarrollo para el uso o creación de conexiones terrestres, marítimas, fluviales, lacustres o aéreas que faciliten el acceso a los mercados y centros de producción nacionales e internacionales. Dos. Importancia de los recursos naturales que se concentren en torno al área geográfica y permitan su transformación en los procesos industriales para la exportación y la satisfacción y la satisfacción de las necesidades nacionales. Tres. Condiciones geográficas y económicas que favorezcan la integración de procesos productivos a lo interno con el resto del mundo sobre la base del despliegue de la participación de actores nacionales y extranjeros. Cuatro. Estructuras industriales y productivas que faciliten la construcción de cadenas productivas en las zonas económicas especiales o eslabonadas en estas. Cinco. Potencial existencia de infraestructura económica y de servicios para el desarrollo productivo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe decreto de creación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo nueve. El decreto de creación de la zona económica especial debe incluir uno, el nombre y tipo de la zona económica especial. Dos, las actividades económicas de interés nacional que justifican su creación y el desarrollo socioproductivo que en ella se realizará. Tres, las coordenadas de extensión geográfica de las poligonales que delimitan la zona económica especial. Cuatro, los polos de desarrollo, áreas de desarrollo y distritos motores de desarrollo que según sea el caso resulten aplicables, así como su delimitación geográfica. Cinco, los respectivos incentivos económicos, fiscales y de otra índole previstos en esta ley que según sea el caso resulten aplicables. Previa evaluación económica financiera por parte de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación economía y finanzas, así como de aquellos con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la zona económica especial. Seis, la autoridad única de la zona económica especial encargada de ejecutar las políticas, planes y proyectos del área económica que se trate dentro de la poligonal de la zona en los términos previstos de esta ley. Esto, señor presidente. En consideración aprobado. Siguiente. Epígrafe procedimiento. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Artículo 10. El decreto que declare la creación de una zona económica especial será remitido por el presidente o presidenta de la República de la Asamblea Nacional dentro de los ocho días continuos siguientes a aquel en que haya sido dictado el Consejo de Ministros para su consideración y autorización. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse sobre la autorización del decreto de creación de las zonas económicas especial dentro de los diez días hábiles siguientes. Vencido este lapso sin que se haya efectuado el pronunciamiento de la Asamblea Nacional se considerará autorizado el decreto de creación. Esto, señor presidente. En consideración el artículo 10. Aprobado. Siguiente. Epígrafe Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. El Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial deberá indicar las condiciones que justifiquen la creación de la zona, la naturaleza de la actividad económica pública, privada, mixta o comunal, nacional o extranjera, la especialidad sectorial de las potencialidades de producción tanto nacional como regional, así como los rubros priorizados que correspondan. El proyecto del Plan de Desarrollo será elaborado por la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación, economía y finanzas, así como de aquellos con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la Zona Económica Especial. El Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial será aprobado por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe, rubros y actividades de las Zonas Económicas Especiales. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 12, las Zonas Económicas Especiales se circunscribirán al desarrollo de las siguientes categorías de rubros o actividades. Uno, industrial. Comprende los sectores de producción de bienes, manufactura, agroindustria, estratégica, exportación y reexportación, aeronáutica y energía en cualquiera de sus categorías. Dos, tecnológicos. Comprende la instalación de parques tecnológicos para el desarrollo y producción de sistemas, partes, componentes y piezas de las telecomunicaciones, informática y telemática, aplicaciones y sistemas informáticos, reciclaje de desechos sólidos y tecnológicos, actividades de investigación y desarrollo científico para la materia del espacio ultraterrestre, desarrollo de la ciencia y tecnología militar. Tres, servicios financieros. Comprende la instalación de la banca y servicios financieros bajo la modalidad de régimen fiscal preferente. Cuatro, servicios no financieros. Comprende la instalación y producción de los sectores de logística para la prestación y exportación de los servicios turísticos, hotelería, recreación y entretenimiento. De acuerdo con la categoría de rubro priorizado que sea acordado para su desarrollo, será el tipo de zona económica especial. Esto, sea no presente. Tiene la palabra el diputado Jesús Faría. Gracias, presidente. Quisiéramos hacer una incorporación, proponer una incorporación acá que se desprende del debate que se dio en el marco de la consulta de esta ley. También se desprende del espíritu que tiene la línea estratégica de desarrollo integral del país. llegar a la soberanía alimentaria, transformar las condiciones rurales de nuestro país. Aquí hace falta y lo teníamos previsto una zona o zonas económicas especiales agrícolas que se dediquen al desarrollo productivo en el ámbito agrícola. Entonces proponemos que se incorpore y nosotros pasaremos la redacción para que entonces podamos hacerlo divididamente. Pero antes de que culminemos hoy por favor pase la redacción para poder votarla. Vamos a diferir el punto hasta que tengamos la redacción y continuamos. Siguiente, secretaria. Epígrafe creación de los distritos motores. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 13. Los distritos motores de desarrollo de las zonas económicas especiales podrán ser creados por el presidente o presidenta de la república en el decreto de creación de la zona económica especial con el fin de fomentar un esquema de desarrollo subregional que permite ejecutar los objetivos históricos del plan de desarrollo económico social de la nación a partir de las potencialidades que ofrecen los espacios geográficos que la componen. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe fines de los distritos motores. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Los distritos motores de desarrollo tendrán por finalidad articular y desarrollar sinergias productivas dentro de las zonas económicas especiales con visión de complementariedad y como eje dinamizador de la integración y desarrollo regional. Las estrategias de especialización económica que conforman los distritos motores de desarrollo de las zonas económicas especiales considerarán las potencialidades del área geográfica de que se trate. De la misma forma, dentro de los distritos motores de desarrollo de las zonas económicas especiales se implementarán las acciones que permitan impulsar las obras y servicios esenciales en las subregiones con mayor, perdón, con menor desarrollo relativo, disminuyendo las asimetrías espaciales, democratizando la accesibilidad y estructura de soporte social y económico de la población. Esto es el artículo 14, señor presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe, eslabones productivos. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 15, las áreas delimitadas como zonas económicas especiales desarrollarán eslabones productivos con el objeto de compartir estrategias de complementariedad económica y cumplir las necesidades de bienes finales y prestación de servicios estratégicos para la nación. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado, siguiente. A cápita, capítulo 3, institucionalidad para el control y administración de las zonas económicas especiales. Vamos a aprobar la cápita, luego le doy la palabra al diputado Faria. En consideración a la cápita, capítulo 3, aprobado. Tiene la palabra el diputado Jesús Faria. Gracias, presidente. Solamente para solicitar el diferimiento de la discusión, de esta segunda discusión y continuar en la próxima sesión con la segunda parte de esta ley, de esta importantísima ley. Antes de votar el diferimiento, diputado, ¿tiene ya la redacción del artículo donde se incorporaba las zonas agrícolas? Lo estamos redactando en este momento y yo propongo que no. Lo diferimos para el jueves. Ok, queda diferido entonces para el jueves lo correspondiente al artículo 12. 12. 12. De acuerdo, artículo 12 y queda aprobada la ley hasta el acápite correspondiente al capítulo 3 con la salvedad del artículo 12 que será discutido el próximo jueves. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo, antes deben votar, antes de ausentarse diputados y diputadas. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con el diferimiento de la discusión de la ley de zonas económicas especiales en su segunda discusión sirvanse a manifestar a la comercial de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Agotada la agenda, presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, nos vemos el jueves, queridas diputadas y queridos diputados. Cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca la 5 y 25 minutos de la tarde, colocamos punto final de lo que ha sido esta jornada parlamentaria. Tres puntos fundamentales aprobados, entre ellos, el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 48 años de las relaciones diplomáticas china-venezola. También este proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Y, por supuesto, se aprobaron 13 artículos correspondientes a la segunda discusión del proyecto de ley de zonas económicas especiales, instrumento legal que sin lugar a dudas buscan coadyuvar la economía nacional. Esta es la información que se ha generado desde el microciclo de sesiones y cuando son las 5 y 26 minutos de la tarde despedimos esta transmisión. ¡Gracias!